¡Vamos allá! No, hombre, no, no, Joan no. Joan no, papi. Gracias, señor. Me voy a dar gracias al señor por darme esta bendición de toda esta familia, de todos mis hijos, alrededor de mi esposo, que fue, es buen padre y buen esposo. Gracias, señor, por mi nieto, por mis hijos, por mi nieto, por mi tataranieto, por la mujer de los hijos, por la mujer, por mi tataranieto, por todo. Gracias, señor. Le pido al señor que me dé la oportunidad de haber un tataranieto. Y que usted nunca ha visto un chivito dando tantas chivitas. Y más chivitas que chivitas. Más chivirita que chivito, más chivirita. Y ya no... Ya hablamos. Entre, que entre, Tony, ahora. Tony habla. entre oiga entre y diga la satisfacción suya que usted siente yo quiero la petición no, aquí esto es improvisado usted va a decir la satisfacción suya lo que salga de su corazón 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 ahí está buenas noches señoras y señores hable claro compañero usted sabe lo que tiene que hablar se va a ser si usted sabe que habla 30 mil va a hablar de mil para acá buenas noches señoras y señores señoritas niños y niñas personas mayores y menores que la miraran que la miraran con el mayor mi nombre es Tony por si no me tuve la miraran si va a hablar 40 mil porque te lo están alcanzando habla 40 Y le saludo a todos los miembros del jurado. ¡Ay, me maté a un caucoso! ¡Incaucos! ¿Qué ha tenido que significar? ¡A mí me ha tenido que acercarse! ¡Está bien! ¡Ay, ya lo voy a ver! ¡Está bien! ¡Había un mago de la piso! ¡Ya, ya, ya! ¡Había un mago de la piso! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Puedes dejarme continuar con la piso! ¡Ok, ya! ¡Pegito, coño! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Hoy, en esta noche hermosa, nos hemos congregado todos a celebrar al culto de mi hermano un aniversario más de tu vida. ¡Y sí, piensa bien! ¡No, no, no! ¡Padeñado! ¡Pedíto! Habla y yo voy a hablar ya Habla y yo voy a hablar Habla y yo voy a hablar ¿Alguien más? Ya Dígame Decía que Estábamos todos reunidos aquí en el grado en esta noche porque celebrábamos un aniversario más de vida a nuestra hermana Ella no se ve que se pare con usted No, no, no La hermana, la hermana Sí, tía, párate tía Los gorditos tienen derecho a pararse ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Nadie es mí no más? ¿Continúo yo? Sí Decía nuevamente Que nos habíamos congregado todos ¿Ha hecho otra vez? Para celebrar Un aniversario más de mi hermana Y la de Alcandracia Cariñosamente Morena Con el nombre que todos Y nos llena de gran Recursivo El hecho de que Actividades como esta Unen cada día más La familia Y demuestra Que verdaderamente Es una familia Que se ha reproducido Pero que No solo La recorrección Sino Que mantiene La unión Y la conformación De los amigos Aprovechamos el momento Para ser extensivos A todo lo que estamos aquí Un encuentro familiar Nosotendremos Si quiero permitir El día 28 de junio Del año 2015 En Misao Playa Misao En una casa Villa En una casa Que es del patrimonio De la familia De mi bebé Y mi papacito son Oiga, oiga, oiga Y la gente se ha aportado Pues y ahí Esa invitación Y lo hagan Es decir La extiendan A los demás Entonces Damos gracia A todos Los que Han acudido Al llamado De los patrocinadores De esta Que yo encuentro De verdad Que nos sentimos Satisfacios Nos sentimos Regocijados Con la honra De la familia Felicitamos A mi hermana Milagro De la gracia Valdés De rey Carlinosamente Morena Que hoy Se vera Un año más De su vida Y Le deseamos Que el señor Permita Que su vida Se prolongue Por muchos años Que se llena De salud Pero que a esa salud Me le agreguen Un poquito De pal De peso Por ahí Para poder Disfrutar Esa Longitud Gracias a todos Y sigan siempre En esa actitud De consolidación De la familia Pero hay algo Hay algo Hay algo muy importante Hay algo muy importante Que debe de seguir Manteniendo La familia Que siempre Lo ha mantenido Pero que lo siga Manteniendo El respeto Ayuda Que esto se formalice De esta manera Que estamos ahora El respeto Pero el respeto Es que esto No graba solo Oiga Es que estoy hablando A 10 mil Y usted está Y lo estoy grabando A 40 mil Pero el respeto Es importante Bueno El aplauso Para usted Usted se lo merece Usted habló Ahí a 50 mil Bueno Yo creo que ahora Tiene que hablar A la que lo cumple Sí La que lo cumple Tiene que hablar La que lo cumple Tiene que hablar Oye Esto va a quedar En la historia Hoy lo estamos Tomando a chiste Pero después Mañana tú Me decís Ay mi 45 Lo cumple Nueva Yul Hay que hablar El tío se la acaba Te lo llama De aquí No 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 ¿Qué va a ser? El tío de los zapatos No 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 Esta es la que sea Ya que sacó ¿Qué más? No me vale Párate Escúchame Jehová Entre todos Los que estamos aquí No hay nadie de algo bonito que tenga que ver con esta reunión tú verá ahora mismo no es posible que alguien le diga mi tía que Dios la llena de mucha salud y que siga prolongando la vida y que siga prolongando la vida y 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 de los milerios los en entonces dios eh no me dio una hermano biológica no tengo hermana de sangre pero me mando mi hermana para siempre wow tenemos la misma sangre que ella es mi hermanita pán hermanales yo te quiero desearle que � y que Dios la siga bendiciendo como hasta ahora con la nuestra familia que tiene. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios le dé mucha vida y salud! ¡Y todo lo que su corazón le dé! ¡Y la quiero mucho! ¡Briani! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Briani! 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 ¡Acusanos! Adelante. ¿Qué pasa con los pere? ¡Ten mucho cuidado! ¡Bueno! Ya viste. ¿Y le digo? Espérate, espérate, espérate. Quiero darle muchas gracias a Dios, ese poderoso Señor que está en los cielos y que me ha permitido ver mis 50 años. Porque no todo el mundo puede haber como celebrar el medio siglo, porque no saben si van a llegar o algunos se quedan antes. Entonces, el que le permiten medio siglo, eso es una bendición. Darle gracias por haberme permitido tener unos padres tan maravillosos, que son los padres más hermosos, más bonitos, mejores del mundo. Y cinco hermanos, seis hermanos, cinco hembras y un balón. Quiero darle gracias a Dios también por ser esa bendición también. Darle gracias por tres tesoros y un esposo maravilloso que me ha dado la vida. Y por toda esta familia que tengo aquí, sobrinos. Familión. Oiga, familia. Familión. Porque de verdad que sí, yo no me quejo de ninguno. Yo he sido, mira, la más bendecida. Siempre se lo digo. Amén. Doy gracias todos los días y le pido a Dios todos los días por cada uno de ustedes. Usted no se imagina, noche por noche, yo lo menciono. Desde los últimos sobrinos hasta llegar a los padres y hijos que son, usted sabe que era familia central. Entonces, en esta noche especial de mi 50 aniversario, quiero darle gracias también por su gran esfuerzo gracias a todos los que tuvieron aquí en este momento, dándome apoyo emocional y a todos aquellos que tuvieron que fajarse bien duro, como Cintia, Lenny, Dayi, Susy, Catherine, Carolina, que no está aquí, pero se fajó también. A todos los que aportaron un granito de arena emocional, físico, como sea. Gracias, señor, por todo. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias, señor. ¡Aleluya! 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 El que nunca se casó hasta que no terminó. Y su esposo se quedó por aquí y por abajo. ¡Aleluya! 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 Que dijo antes que yo nunca me casé, ya yo estando casado. ¿Y qué por qué dijo? Muy coagoso. Yo nunca me casé. ¡Ay, qué relajo! Yo no terminé. Y Dije y Dije por eso. ¡Bien! Entonces ya, lo paro. ¡O pues seguiste grabando! ¡Aleluya! ¡Bien! No, 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 no. No, no. No, no.